Vamos ahora a echarles un último vistazo a las condiciones del tiempo. Ana, mucho cuidado en las carreteras porque de hecho mencionabas que ya se registra neblina. Buenas noches, Nina. Así es, se está registrando neblina para lo que es la zona sur de Corpus Christi en dirección a Flower Bluff. Así que si usted tiene que manejar, tomar carretera, mucho cuidado con eso. Para lo que nos espera en las condiciones del tiempo, hoy, mañana, jueves, las temperaturas se mantendrán en el rango medio de los 80. Para el viernes, un poco de lluvia, horas de la noche y mucho viento. Las temperaturas ahora de la noche entre hoy y jueves y viernes se mantendrán en el rango medio de los 70 y mediados 60. Así que ya sabe, mucho cuidado cuando sí tiene que salir a manejar por esa neblina que se está registrando.